Gracias, buenas tardes, feliz viernes. La asociación haitiana en Estados Unidos tilda de racista a los comentarios del presidente de esa nación. El presidente estadounidense Donald Trump llamó agujeros de miel de El Salvador y Haití, varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega, en lugar de los de esas naciones, según informó un diario en Washington. En ese sentido, la asociación haitiana-estadounidense y American Haitiana Fundación tachó de ignorantes y racistas los comentarios del presidente Donald Trump. Cambiando de tema, el gobierno alemán expresó hoy su gran preocupación por el plan de Israel de construir más de mil viviendas en asentamientos en el territorio palestino ocupado por Cisjordania, al tiempo que llamó a todas las partes a la prudencia y a no dar pasos unilaterales. Pasamos con la policía del Bronx. Apresó a un hombre a quien acusa de violar a una mujer inválida de 64 años, a quien además le robó dinero en efectivo. La policía dijo que el hecho ocurrió cuando la mujer caminaba a través de un andador y regresaba a su apartamento. Ya para concluir la intervención del Vaticano, la congregación laica peruana, Sodalicio, de vida cristiana y las denuncias de abuso sexual por religiosos en Chile, preceden la llegada del Papa Francisco a estos países, donde encontrará una iglesia mancillada por su permisibilidad con los sacerdotes pederastas. El Papa Francisco visitará Chile del 15 al 18 de enero, para luego seguir a Perú, donde estará hasta el 21 de enero. Todo de mi parte, Nathalie. Feliz fin de semana y nos reencontramos el lunes, si Dios lo permite.